En este caso has tenido que darte cuenta, a ver, ¿qué tenemos? 6, 1, 9, 14, a ver, a ver, a ver, pero mira, que, mira, 14 y 1 es 15, y 6 más 9 es 15, ah, mira, qué bonito, 15 y 15, ah, mira, 15 y 15, abajo de la diagonal 15, abajo arriba 15, ah, lo que es, suma abajo, suma arriba, ¿será cierto acá, a ver, 7 más 4, 11, acá es 19, no, no pasa nada, acá está bonito, pero acá no, no en acá, ¿cierto? no en acá, ah, ya, acá has tenido que darte cuenta lo siguiente, o sea, de hecho que nadie es genio para poder resolverlo rápidamente, yo tampoco no le he tenido que pensar un rato, ¿estamos de acuerdo? Listo, has tenido que darte cuenta que la suma total, que acá era 15, y acá era 15, en total es 30, y si tú verificas acá también es 11, 11 es 19, mira, 19 más 11 también da 30, suma 30 todo, también suma 30, y también será que suma 30, vamos a ver, 5 más 2, 7, acá es 23, suma 30, qué bonito, suma 30, suman 30 todos, y como suman 30, acá también debe sumar 30, y si suma 30, por lo tanto, será 3 más 3, 6, más 24 da 30, profe, está mal, pues, porque ya sumó 30, claro, para que sume 30, no ha tenido que sumarle nada, porque este ya es 30, en otras palabras, esto tiene que ser 0, y puede ser, no, pero no vale así, 0 no, 0 no es un número, de hecho que sí, por lo tanto, la adaptativa por ejemplo de este problema es la C de corazón, sumar X más 3, más el 3 que está acá, más el 24, debe sumar 30, y operando ya eso, o mentalmente, como tú lo has hecho, obtienes que X vale, ¿cuánto? 0, en otras palabras, es la C de corazón, ahí está, no hay nada del otro mundo, ahí está, profe, ¿por qué viene ese tipo de preguntas? Me asusta, no sé que la laboral, de repente tengo que tratar por ahí un ángulo, sumar, no tiene nada que ver, yo te estoy diciendo que el ángulo no tiene nada que solamente fíjate en los números, muy bien.